¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Acaba de salir la nueva colección de Magic, Marcha de las Máquinas, y voy a jugar mi primera baraja sellada o mazo cerrado, que por si alguien no sabe exactamente en qué consiste esto, te dan 6 sobres de 15 cartas cada uno, en total son 90 cartas, y juegas con lo que te salga. Así que vamos con esta primera experiencia de juego, voy a intentar ser súper didáctico, súper explicativo de cómo crear tu mazo cerrado, cómo seleccionar las cartas, qué hacer, y lo primero de todo, lo más importante, es pagar el draft, que cuesta, perdón, el mazo cerrado, que cuesta 2000 gemas, o bueno, si tienes una ficha, pues una ficha, pero normalmente cuesta 2000 gemas, y que bueno, cuyas recompensas te permiten avanzar hasta 3 derrotas, como máximo cuando consigas 3 derrotas, está puesta ahí mi cabezota, sigue jugando hasta que pierdas 3 veces, ¿vale? O hasta 7 victorias, lo que ocurra antes. Bueno, con 7 victorias te llevas un buen premio, ¿eh? 2200 gemas y 3 sobres. Pensad que si has pagado 2000 gemas por la inscripción y llegas a las 7 victorias, vas a recuperar toda la inscripción completa, 200 gemas extras, y además de los 6 sobres que has abierto, que te quedan las cartas que salgan de esos 6 sobres, recibes otros 3 sobres adicionales. No es el evento limitado más rentable de todos. El otro evento limitado que existe se llama draft, y eso es un poquito más rentable. Ya próximamente, mañana seguramente, os traigo un vídeo jugando un draft y todo ese tipo de cosas explicándolo. Así que, bueno, vamos a por ello. Vamos a abrir los 6 sobres, a ver qué es lo que nos sale. Compro el sellado y tenemos los 6 sobres y los abrimos. Lo que te van a mostrar son las raras, ¿vale? En cada uno de los sobres viene una rara, que puede que sea mítica, y son prácticamente lo que va a determinar el mazo que vas a jugar realmente. Bien, entonces, como podéis ver, no hemos empezado demasiado bien, porque tenemos 6 raras y no ha salido ni una sola mítica. Las míticas, lógicamente, son más poderosas que las raras, las raras son más poderosas que las poco comunes, y las poco comunes son más poderosas que las comunes. Ya sé que eso no se cumple a rajatabla, pero bueno, es una buena guía de algo que sí que puede ocurrir. Lo que sí que veo es que tenemos varias cartas rojas blancas bastante interesantes. Normalmente, lo que te abres de raras y míticas en tus sobres suele determinar bastante el mazo que vas a jugar, ¿vale? Finalmente. Por cierto, esta colección es muy especial, porque los sobres pueden contener hasta dos raras o míticas, ¿vale? Tienes la rara típica de la colección, pero además también tienes las cartas estas del multiverso, las leyendas del multiverso, que tienen ese símbolo de colección que, como podéis ver ahí en el centro a la derecha, pues es distinto al habitual. Este es el símbolo, este es el símbolo de la espadita, es el símbolo de la colección Marcha de las Máquinas, pero en estos sobres han introducido cartas antiguas de colecciones pasadas que también van a ser legales, o sea, las puedes jugar en tu mazo cerrado, pero que no serán legales en estándar, ¿de acuerdo? Bueno, una de ellas que nos ha salido es Cantallama y Clamasol. Entonces, ya dices, claro, si estas leyendas del multiverso a veces son raras, a veces son míticas, pero también las hay poco comunes, significa que puede haber que en un sobre más de dos raras y míticas, o sea, puede haber más de una rara y mítica, puede haber dos raras o míticas, ¿no? Bien, y es justo lo que nos dicen aquí abajo, estas cartas raras, más dos adicionales que no hemos podido ver todavía, se obtuvieron en tus sobres cerrados. Vamos a echar un ojillo, Elliot es muy potente, por 4 es un 4-4, criatura, encantamiento, legendaria, deidad, lo tiene todo. Cuando entra en juego regresas un encantamiento del cementerio a tu mano, lo cual está genial, ¿vale? Si llevas un mazo de encantamientos, y luego si pagas el mana, 3 más un mana azul pirexiano, le das la vuelta, habilidad que solamente puedes activar como conjuro, y hace que tus hechizos los puedes lanzar como si estuviesen destello, es decir, a velocidad instantánea, y te cuesta no menos lanzar hechizos por cada carta que tus oponentes hayan robado este turno, o sea, que en el turno del rival seguro que nos van a costar uno menos nuestros hechizos. Bien, luego tenemos aquí Quintorius, que es una carta bastante potente, 3-5 vigilancia, es un poco pequeño. Al comienzo de tu paso final, exilias una carta que no sea tierra ni criatura de tu cementerio, y creas un token 3-2. Y luego, más adelante puedes pagar 3, girar Quintorius, sacrificar un espíritu, que puede ser perfectamente ese espíritu que has puesto antes, y lanzar ese hechizo de forma gratuita. Luego ya no va al cementerio, sino que se exilia. Carta bastante buena de Quintorius, un poco lenta, un poco pesada, pero un mazo lento puede ir muy, pero que muy bien. Como digo, tenemos un mazo rojo-blanco, además con sinergias de cementerio. Es lo malo, que el rojo y el blanco no suelen ir bien con sinergias de cementerio, pero bueno, vamos a ver. Luego tenemos Cantallama y Clamasol, carta de la cual no me acuerdo ahora mismo, por 6 es un 4-6, criatura legendaria, Clérigo y Minotauro, muy bonita, ¿vale? Los hechizos de instantáneo y de conjuros rojos, ¿qué controlas? Ah, vale, ya me acuerdo, esta era de Gremios de Ravnica o algo así, o de una de esas, que era la carta que regalaban con esa colección al comprar el pack de sobres. Bueno, vínculo vital a tus instantáneos y conjuros rojos, o sea que ganan vida al hacer daño, una cosa un poco peculiar. Y siempre que un hechizo de instantáneo o de conjuro blanco haga que ganes vidas, hace 3 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo. Una carta muy, muy difícil de aprovechar porque es muy difícil que tengas cartas rojas que hagan daño, estaría genial. Bueno, no es muy difícil tener cartas rojas que hagan daño, pero en formato limitado, en mazo cerrado, tienes lo que tienes y es posible que no tengas nada. Y luego, instantáneos o conjuros blancos, cuando ganas vidas con ellos, que yo no sé si hay alguno siquiera en esta colección en marcha de las máquinas, hace 3 puntos de daño a la criatura o jugador. La verdad es que las habilidades son muy buenas, el problema es disparar estas habilidades, como consigues dispararlas. Luego, seguimos con cartas blancas muy buenas. Tenemos por aquí la duelista de la legión del crepúsculo, que por 2 es un 2-2 vigilancia, y que siempre que se pongan contadores sobre ella, robas una carta. Habilidad que solamente puede dispararse una vez por turno. Por cierto, la temática roja-blanca en esta colección es la temática de los contadores más uno más uno que pones con la habilidad de backup, esa habilidad nueva de la colección. Y bueno, pues está bastante bien si vamos a esa temática, lo que pasa es que el resto de cartas rojas-blancas que nos han salido no tienen nada que ver. Por otro lado, las dos cartas azules que nos mostran aquí, Varal, señor de la sumisión, muy buena. Reduce costes de instantáneos y conjuros, siempre que lances un instantáneo y un conjuro robas 10 cartas, está genial. Y luego el mensaje trascendente cuádruple azul, puede que robes unas pocas cartas, tiene que convocar lo que puede ayudar a lanzarlo, pero muy complicado. De hecho, estas raras nos llevan casi al rojo-blanco, ¿no? Luego tienes que mirar las comunes y las poco comunes que te hayan salido. De hecho, como no hemos visto todas las raras simíticas que nos hemos abierto, habría que intentar buscarlas de alguna manera, ¿vale? A ver, ¿cuáles son? Hay dos cartas que no hemos visto todavía y son, ah, mira, un azul, completar el circuito que se puede convocar. Puedes lanzar conjuros como si tuvieran la velocidad instantánea, como si tuvieran la habilidad de, bueno, destello. Es decir, a velocidad instantánea, que me lío. Y cuando lances tu próximo instantáneo o conjuro, lo copias dos veces. Claro, si esto ya cuesta seis, se complica mucho jugar algo adicional. Ah, vale, y en el verde nos ha salido el Imperiosaurio Antiguo. Bastante potente el Imperiosaurio Antiguo. Siete, seis, seis, arrolla, rebatir dos, entra con dos contadores más uno, más uno por cada criatura que lo convoco. O sea, puede ser un 20-20. Es una carta que puede darte la partida de forma automática, ¿eh? O sea, si tienes tres o cuatro criaturas, lo convocas y entra como un 10-10, 12-12, 14-14, arrolla, rebatir dos. Una carta bastante bruta y que me podría llegar a hacer jugar el color verde, ¿vale? Pues son las dos raras que no habíamos visto, como podéis ver. Entonces, por poder, te pueden salir hasta 12 raras y míticas. La mala suerte que hemos tenido es que no hay ni una mítica entre nuestras ocho raras. No hemos tenido la suerte de que alguna rara haya sido mítica. En cualquier caso, creo que las cartas están bastante bien. A ver, me ha gustado... Me ha gustado que tengamos cuatro cartas rojas blancas que están bastante bien, que son raras o míticas. De hecho, podríamos hacer un par de mazos y valorar las diferentes opciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué cartas blancas de todas las que tenemos aquí son buenas. Vale, la primera. Vamos a hacer un poquito de guía, un poquito de cómo afrontaríamos este sellado, ¿no? Este mazo cerrado. Generalmente, se ha llamado siempre baraja sellada. Y lo de mazo cerrado ha sido más una nomenclatura utilizada en Magic Arena, ¿vale? Pues por dos, más dos, más dos, volar, estación de turno, tiene que convocar. Es un truco decente. Vamos a ir color por color, simplemente valorando, ¿no? Esta ya la hemos visto, que sí que entraría seguro. Estas cartas siempre son buenas. Las que se transforman son decentes. Por dos, son dos, dos. Y luego, más adelante, pues puede que sea mejor, ¿no? Por una copia, al atacar, con un contador más uno, más uno sobre ella. Por cada contador sobre la propia conquistadora. O sea, no va a poner muchos contadores normalmente, pero vamos a ver si es una carta decente. Esta carta también es decente, pero es más para la temática de incubadoras. O sea, que no iría mucho en nuestro mazo. No siempre va a haber artefactos o encantamientos. Es una carta totalmente de relleno. O sea, no está mal el color blanco que tenemos. Esta es para caballeros, más la temática blanca-azul. Por cierto, que no os lo he dicho. Esta es para temática más blanca-negra. Esta es para temática más blanca-azul. Igualmente es una carta decente si tienes caballeros suficientes. O igual, carta para temática blanca-negra de incubadoras, que no está nada mal. Uno, tres daña dos veces. Va mejor con el rojo, por poner los contadores más uno, más uno. Esta, en general, es una carta decente, ¿vale? O sea, es decir, no puedes no meter por cuatro un 4-4, que puede ser un 4-6 con un pequeño extra. Un pequeño extra bastante interesante, ¿no? Entonces yo diría que esto hay que jugarlo directamente, sea cual sea el mazo. Esto es para el mazo de caballeros, blanco-azul, que no está mal del todo. Vale, pues todas las cartas blancas que hemos visto son decentes. Y este es el de ciclo de llanura. Todas las cartas de ciclo de tierra básica son buenas, porque si no las quieres, o las necesitas, te pueden dar la tierra que estás buscando, ¿no? Además es un removal, este es bastante bueno. Vale, pues el color blanco, como digo, bastante decente. Luego en el color rojo, cartas que no hayamos visto, un buen truco de combate. Es decente, es jugable esa carta. Luego tenemos por aquí, en el color rojo, furia del sol ardiente. Convocar, más dos, más cero. Esa prisa, hasta dos criaturas objetivo. Es una carta que no la meterías en cualquier mazo, luego repasaremos. Esta es para rojo-negro, lógicamente, porque ya se ve, ¿no? Que tiene mala negro-pirixiano, pero como digo, todas las que se dan la vuelta son bastante decentes. Esta al darse la vuelta es un 3-2, que cuando muera, cada oponente sacrifica un artefacto o criatura, que no está mal. La verdad es que es una carta bastante jugable, bastante... Un poquito de relleno, pero bastante jugable. Esto es para temática roja-verde, de batallas. También una carta decente, aunque, bueno, seguramente se quede fuera, porque simplemente en la mayoría de los casos por dos son dos. Mira, esta es la mejor carta común de toda la colección, seguramente la mejor común. Y la mejor común roja, o de las mejores cartas rojas de toda la colección para limitado. Matas una criatura, profundizas un poquito en el mazo. Es toda ventaja de cartas, es bueno. Luego tenemos por aquí el artesano agobiado. Se transforma en un 3-4, vuela prisa, no está mal. El mismo tiene prisa. Es una carta bastante interesante, bastante decente. Además, esta sí que es roja-blanca, como podéis ver por los colores, ¿no? Por la combinación de colores. No importa que su combinación de colores sea roja-blanca, roja-verde, o su estética, o su estilo, o sus mecánicas, porque puedes jugarla perfectamente, si crees que te encaja, ¿no? Vale, está por 3. Hace 4 años a otra batalla u oponente objetivo, y un punto daño hasta una criatura objetivo. Esta carta es decente. Puede matar criaturas pequeñas, y luego se transforma en un 4-4 con destreza, que además hace 2 daños más cualquier fuente que no sea criatura que controlas, ¿no? Está bastante bien. Luego tenemos por 3. El muro este es bastante bueno, el muro. Muro porque tiene defensor, ¿vale? No puede atacar salvo que tenga fuerza 5. Pero claro, si tienes temática de contadores, más uno, más uno, es fácil que tenga fuerza 5. Aquí tenemos otra carta que hace daño directo. No es que sea la mejor del mundo. Es con incubadora. La verdad es que el color rojo con las incubadoras no se lleva muy bien. Es la única carta roja que tiene algo que ver con incubadoras. Una carta de relleno, 5-4 alcance, bloquea voladoras. Y esta sí que está bastante bien, mejor de lo que pueda parecer. La vas a poder jugar por 4-5 de mana en muchas ocasiones, y un 4-4 vuela prisa es bastante decente. No me gusta mucho el blanco y el rojo. Una vez que hemos visto las raras, me he emocionado con el blanco y el rojo, porque eran las raras que teníamos. Pero una vez vista las comunes y las poco comunes, lo veo un poquito flojo. Luego, como decíamos antes, cartas que sean rojas, blancas, multicolores. Pues mira, tenemos una de las infrecuentes buenas de esta temática, que es el oblita escudo-espejo. Vigilancia 2-2, que la habilidad de backup que he comentado antes se llama en español respaldar. Bueno, pues siempre que una criatura que controla sea objetivo de una habilidad de respaldar, copia esa habilidad. Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Es bastante buena. El problema es que yo creo, yo diría, que no nos ha salido ni una sola carta con respaldar, ¿verdad? Ni una. El color rojo-blanco, que es el color de respaldar, y no salió una. El Quintorius, que merece la pena jugarlo. Esto, que hay que intentarlo. De hecho, tenemos cartas rojas que hacen daño, por tanto tendrían vínculo vital. Pero por 6-1-4-6, que solamente hace eso, ni una carta blanca de ganar vidas tenemos, por supuesto. Ni una. Además pide que tiene que ser instantáneo o conjuro que te hagan ganar vidas. O sea, vale, vale. No hemos tenido mucha suerte, la verdad, con los mazos, pero tranquilos. Porque en mazo cerrado... ¡Qué malo es el mazo! Y el equipo este que da más uno más tribolar, no está mal. Como digo, en mazo cerrado es habitual que tu mazo sea una porquería. Es habitual, ¿vale? Bueno, pues no me ha gustado nada lo que he visto del rojo y del blanco. Y de hecho, si tenemos un buen color de otro color, yo creo que merecerá la pena intentarlo. Por ejemplo, hemos visto una regla muy buena que teníamos, que es la verde, que gana partidas ella sola. Esta carta aquí, el Imperosaurio Antiguo. Imperiosaurio. O sea, lo puedes jugar de cuarto turno perfectamente en un mazo verde y te va a ganar la partida en el siguiente ataque prácticamente porque va a pegar de 14. O sea, va a ser una locura esta carta. Y tiene rebatir 2, es difícil de matar, ¿vale? Entonces, el verde podría ser una opción. Vamos a ver si el verde me convence un poquito más y con qué podríamos combinarlo, ¿no? Carta malísima, esta no la juguéis nunca. Caída de Atraxa. No merece la pena llevar esto de base en tu mazo. Y como vamos a jugar al mejor de una partida, no va a haber segunda partida y tercera partida. No va a haber banquillo, entonces no tiene sentido tampoco esta carta. Sería para banquillos. Nos ha salido a fin el portacolmillo, que bueno, es un 1-3 toque mortal. Y que siempre que una lectura que controlas con toque mortal haga año de combate a un jugador, obtiene dos contadores de veneno. No encaja nada, nada, nada. Pero bueno, toque mortal es bueno defensivamente hablando. O sea, es un bicho que va a hacer que no me vas a bloquear, ¿vale? Y no me vas a querer bloquear. Así que bueno, pasar va a pasar. O bueno, va a ser una molestia, ¿vale? Por dos de mana es un 1-3, está bien. La verdad es que es una carta decente, incluso aunque no tengas nada de temática de veneno ni sea tan importante. Esta carta es decente. Por dos, un 2-2. Que pagando cuatro gana más dos más dos. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes cuatro manas enderezados, esta carta potencialmente es un 4-4. Y el rival a la hora de atacar o bloquear ya se va a echar para atrás, ¿no? Porque sabe que puede ser un 4-4. Entonces, por dos es un 2-2. Carta de relleno. Un oso, que se suele decir, decente. Mira, tenemos dos de ellas, además dos maestras, está bien. Luego tenemos el buscador de presagios que acelera el mana. La verdad es que el color verde, este bicho es buenísimo. El color verde que tenemos es muy bueno, ¿eh? Esta carta por dos es un 3-3, ¿vale? Es un 0-2. Oye, qué cabezón tengo. Es un 0-2, ¿vale? Pero tiene respaldar uno, se puede poner el contador a sí mismo. Y luego la criatura en cuestión hace daño igual a su resistencia. Como tiene resistencia a tres, es un 3-3, ¿vale? Potencialmente hablando. Y creo que es una carta que también entra casi de cabeza. Luego tenemos el 3-1. Que cuando entra en juego o cuando muera, escrutas 1. 3-1, ¿vale? Por dos. Esta carta es buena por el tema de escrutar. Por dos, un 3-1 va a morir muy fácilmente. Pero tampoco pasa nada. No es tan grave, ¿no? Luego tenemos aquí esto que hace que tus tierras... Bueno, que una de tus tierras dé el doble de mana. Y además incubado es una carta bastante buena. Oye, el color verde que tenemos es muy bueno. Esto también acelera mana. Si fuera a ponerse uno o más contadores más uno más uno sobre un permanente, pone un contador adicional. Y da X de mana. X manas de cualquier color. Donde X es la fuerza del Kami. Por cierto, el acelerador este de mana de las tierras da mana de cualquier color también. Agrega un mana adicional de cualquier color. Lo digo por si nos volvemos locos y vamos a tres colores. El ataque en tan de mes brutal es el mejor removal verde del formato. Da más uno más cero a dos criaturas tuyas. Y luego esas dos criaturas hacen daño a una criatura jugador... No, criatura Plains Walker o Batalla. Tenemos dos de ellas. Vale, vale, vale. Esto está clarísimo. Seamos por verdes. Por 3-1, 3-3 al alcance. Tiene indestructible mientras haya atacado a una batalla. Bueno, por 3-1, 3-3 es una carta de relleno decente. Por 4 el 3-3, que no puede ser bloqueado porque te lo has de forzados o menos. Pero tiene respaldar uno. ¡Guau! ¡Guau! El verde tiene más respaldar que el rojo y el blanco juntos. Y nos han salido dos de estas. Si vamos a hacer jugar una mono verde. Esta carta es decente. Por 4 solamente es un 0-1. Pero nos ayuda a convocar el dinosaurio. Y son dos criaturas en uno, ¿vale? Luego es un 5-5. Es que 5-5 es mucho, ¿eh? Te va a costar 4 de mana más 2. Por 6 es un 5-5 incluso es decente. Pero esta carta es decente también para nuestro mazo. Encantar criatura. Más 3, más 3, rebatir 2. Esto se cicla. Esta carta sí que es mala. Las auras en general. Pero si es que sigue habiendo un montón más de cartas verdes. Vale. El juego nos ha dado un mazo mono verde clarísimo. Esto busca dos tierras básicas. Y las pone en juego giradas. Es buena esta carta para acelerar mana. Y luego... Pues que la verdad. Con tanto generador de mana multicolor. Podemos apostar por meter varios colores, ¿eh? Esto va a ser una locura. 4-4. Vigilancia. Prisa. O sea, si le das la vuelta. Solamente tiene 3 contadores. En esta batalla es muy fácil atacar a esta batalla y darle la vuelta. Y luego es un 4-4. Vigilancia. Prisa. Que sigue dando mana. Uf. Muy buena. Nos ha salido por aquí. Mira. Esta es una de las leyendas del multiverso. Poco común e infrecuente. Por eso tiene el símbolo de color plateado. Y es buena. Por 4 es un asterisco 3. Su fuerza es igual a tu devocional verde. O sea, puede pegar 2, 3. Como mínimo 2. 3, 4, 5. Mucho, ¿no? Y cada otra criatura de contadores será... Buenísima esta carta también. Buenísima, por supuesto. Va a hacer que tus criaturas sean más grandes. Distribuye 4 contadores más 1 más 1. Entre hasta 4 criaturas objetivo. Como tú quieras. Y ganan vigilancia y arrollar. Esto es una... Una buena buen condition. Pero si tenemos una mono verde. Esto es impresionante, ¿no? Por 5 es un 4-5. Que se transforma en un 7-5 amenaza. No está mal. Y por 5 un 3-3. Que cuando entra en juego. Regresas criatura o batalla de tu cementerio a tu mano. Pero si fuera a morir la exilias. Parece un poco regulera. ¿Vale? Por 5. Pagar 5 de mana por solamente un 3-3. Fijaos, lo voy a dejar fuera, ¿eh? Y luego, ¿qué más tenemos? Algo que sea... Yo creo que he visto lo visto a estas alturas. Con un verde tan bueno. Vamos a jugar verde. Eso está claro. Ahora, la pregunta es. ¿Qué sinergias hemos visto con...? Tenemos varias cartas verdes. Que nos pueden generar mana de cualquier color. Y sobre todo cartas verdes con sinergias de contadores más uno, más uno. Yo diría... Rojo, verde... Es que el rojo está... Yo diría que incluso mejor que el blanco. ¿Merece la pena meter blanco solamente para explosear Cantallama Clamasol? Por ese vínculo vital sería únicamente, ¿vale? Nada más por el de los instantáneos o conjuros rojos que hacen daño. El Quintorius por su buena habilidad... O Loplita. Porque solamente funciona con habilidades de respaldar, ¿vale? No con contadores más uno, más uno en general. Pues yo diría que no merece la pena meter ese color blanco por estas cartas. Y por estas otras, tampoco. Si acaso el Elliot, pero cuesta doble blanco y es una cosa que no recomiendo. O sea, generalmente... Esto es para incubadoras. Veis que como nos ha salido todo muy inconexo, ¿no? Entonces parece que el rojo-verde puede estar bastante bien. Tenemos algunas cartas rojas que... O trucos de combate como este. Este para batallas. Entre los contadores más uno, más uno que tenemos en el mazo. El arrollar de esto. Y tenemos un par de batallas, ¿verdad? Podría ser una carta interesante. Veis, el bromista pirómano es mediocre. Es del montón. Ahora vamos valorando. Roba cartas. Yo creo que casi siempre va a merecer la pena. Las chispas, por supuesto. Cualquier cosa que sea un daño que pueda matar criaturas nos vale. Esta es un poquito del montón, ¿vale? Pero bueno, sigue funcionando. 3, 2, 3 prisa. Luego se convierte en un 3, 4 vuela. Es un poquito de relleno, yo creo. Esta carta es bastante decente en nuestro mazo. Que tiene muchas formas de poner contadores más uno, más uno. Una de las batallas que yo creo que es suficientemente buena como para jugarla. Y esto es un poco también de relleno, ¿no? Vale, entonces... Hacer un mazo cerrado a veces no es tan fácil. Es que el color blanco, como podéis ver, es bastante flojo, ¿eh? Muy poquitas criaturas. Y muy inconexas, como digo. Esta, bueno, la verdad es que esta de los contadores más uno, más uno sí que iría bastante bien. Pero sería cuestión de decir, si este color verde tan bueno que tenemos, lo acompañamos con este color rojo, que no es nada del otro mundo. O con este color blanco, que es también bastante mediocre, no es nada del otro mundo. ¿Tenemos alguna carta dorada blanca verde? No tenemos ni siquiera una carta dorada blanca verde. Así que no tengo tampoco ningún incentivo extra, ¿vale? Y pues esto sería más o menos, ¿vale? En cuanto al color azul y blanco... O sea, perdón, azul y negro. Como no nos han salido ni raras ni míticas azules o negras, casi seguro que no te va a merecer la pena jugar nada azul o negro. Bueno, sí. Esta azul, que precisamente no es la más fácil del mundo de jugar. Esta azul es una común que está bastante bien. Ah, bueno, sí. Esta otra rara, pero igual no es nada fácil de jugar o de aprovechar. Son dos cartas azules muy poderosas, pero de costes muy altos y que no te dejan una idea clara de mazo, ¿no? Carta decente. Carta decente también. Para caballeros, pero no tenemos caballeros prácticamente ninguno. Buena carta de relleno. Otra buena carta. Otra carta decente de relleno. Otra buena carta de relleno. Azul con incubadoras. Otra carta buena que está bien. Vale, ninguna carta súper llamativa, como podemos ver en el azul. Nada, cosas nivel bien y ya está. Y el color negro. Cartas que son así, bueno, cartas del montón, ¿vale? Voy a decir cartas de relleno a cualquier carta que pueda entrar en el mazo, pero sin ser súper llamativa. De hecho, estoy utilizando la filosofía esa de buena, relleno o mala. Simplemente tres opciones. Las buenas sí te hacen jugar ese color. Las de relleno acompañan para ese color, pero no son suficiente razón para jugarlo. Y las malas, pues simplemente no las quieres jugar. ¿Veis? Estas son cartas de relleno que pueden estar bien todas ellas. Está bien. Esta carta ya es buena, ya te puede ayudar a jugar color negro. Es bastante decente. Relleno, relleno. Casi, casi mala, pero relleno. Está bien, relleno. No te hace jugar el color, ¿vale? Entonces, como podemos ver, el color azul y el color negro vienen muy flojitos. No hemos mirado mucho las multicolor. En blanco negro tenemos esta carta que es bastante buena, ¿vale? Como removal, pero el blanco negro sí que no tiene ningún sentido con las cartas que tenemos. Azul negro igual en nuestros dos peores colores. La carta esta es muy buena. Sí que me haría jugar el color azul negro, pero no tiene casi acompañamiento, ¿vale? Igual que esto para el blanco negro, que me podría hacer jugar blanco negro esta carta. No es suficiente y está igual. Luego dentro del rojo azul, que, como he dicho, azul nada. Y encima esta carta tampoco es buenísima. Aegar sí que es una carta buena, pero no es suficiente azul rojo para que queramos jugarlo. Otra carta azul roja que tenéis también. Mira, tenemos un par de cartas azules rojas. Decentes, decentes, pero no es suficiente. Y azul verde, nada, nada, nada. No es suficiente todo esto. Así que, bueno, metemos splash blanco. Es un poco una locura. Lo que pasa es que, bueno, tenemos fijación de maná. ¿Qué carta blanca sería como obligatoria? Esta sería como obligatoria. Sería muy buena en este mazo rojo verde que tenemos aquí preparado. ¿Qué otra carta blanca sería realmente muy buena para meter en el mazo, ¿vale? Que me pudiese hacer jugar el blanco. Hombre, dañar dos veces es bastante buena. Si le puedes poner un contador o dos contadores más uno, más uno, se vuelve una asesina. Elliot, pero cuesta doble blanco. ¿Ya si vas a meter tres colores? O sea, como digo, hay que jugar dos colores normalmente. Si te vas a tres colores, tienen que ser por razones de peso muy grandes. Esta podríamos decir, porque, de hecho, como tiene el ciclo de llanura, te puede buscar... O sea, yo veo tres cartas blancas. Al final, el tema de respaldar. Si es que no tenemos cartas con respaldar. O sea, nos han salido las cartas buenas, rojas, blancas, y no tenemos ni una sola carta con respaldar. No, lo puedo creer. Es increíble. Mala suerte. Es mala suerte que hagan una temática de respaldar con la combinación de colores rojo-blanca y no te sale ninguna carta con respaldar. Es que ni una, pero... En el color verde sí nos ha salido alguna, ¿verdad? Como he dicho antes, o al menos... Mira, aquí tenemos dos de estas con respaldar, que está genial. Hombre, podríamos... Es que verde-blanco es tristísimo, ¿eh? Con... Tenemos un montón de cartas verdes, alguna carta blanca buena. El problema de las cartas... Meter tres colores es por cartas de verdad, de coste alto, buenas, etcétera, etcétera. Si metemos rojo, esto cuesta doble rojo. El verde está clarísimo que hay varias cartas que cuestan doble verde que son muy buenas. Merece la pena meter... Es que esto es muy bueno, ¿eh? Es una carta extra y... Uf... Y hay varias formas que tenemos de poner contadores más uno más uno. Pero es que son solo tres cartas blancas buenas. Y meter tres colores, yo creo que se nos va un poco. No estoy súper contento, pero yo creo que vamos a tener que jugar rojo-verde con este mazo. Vamos a seguir puliendo un poquito ahora el mazo. Y ahora vemos qué cartas podemos quitar o qué cartas podemos poner. Esta carta está bastante bien realmente. Venga, va. Yo creo que llegó el momento de tomar la decisión. Llegó el momento de que... Qué pena que no se pueda hacer un cuadradito así con el ratón y colocar todas las cartas que quieres. Yo creo que llegó el momento de tomar la decisión de jugar un mazo rojo-verde. No creo que sea una combinación especialmente buena de colores. Pensad que más o menos estos mazos, los mazos en limitado, tienden a llevar en torno a 17 tierras, ¿vale? Si tienes un mazo de costes muy bajos, pues llevas 16 tierras. Si tienes un mazo de costes muy altos, 18 tierras. Depende también de muchos otros factores, como por ejemplo aceleradores de maná o generación extra de maná que puedas tener. Pero 17 tierras es un número bastante adecuado. Estas cartas rojas son las que dije que en principio no hacía falta que jugásemos. Así que las voy a quitar y luego ya iremos viendo, ¿no? ¿Sabéis lo que me gustaría? Me encantaría que el juego me reordenase otra vez las cartas por coste. Pero no lo puedo hacer de forma automática, ¿verdad? Salvo que quizás si aplico un filtro me lo hace, ¿no? No me las ordenas. No me ordena de nuevo las cartas. Me gustaría que me las ordenase como os digo. Bueno, si salimos y volvemos a entrar, si salimos y volvemos a entrar, vamos a añadir las tierras. ¿Me las añades automáticamente o no? Vale, las voy a tener que añadir yo. Vamos a poner un número cualquiera. 8 montañas, 9 bosques. Seguramente sea un número en un principio acorde. Pero no voy a jugar con este mazo, ¿vale? Lo vamos a poner. Es que quiero volver a entrar en el mazo para que me las ordene por coste. Para ver la curva de maná que es importantísima. Es una pena que no haya un botón que diga ordenamelo por coste. Estaría genial que lo hubiese. Bien, entonces, ahora lo veo todo bastante más claro, ¿vale? Tenemos unas poquitas cartas rojas, muy poquitas. La mayoría de las cartas del mazo son verdes. Ahora mismo estamos en 43 tierras. Voy a llevar 17 tierras, a pesar de que tenemos dos aceleradores de maná. Porque tenemos costes bastante altos que quiero jugar, ¿vale? Coste 7, coste 7. Ya sé que tienen convocar las dos. La verdad es que es un mazo de convocar. No se salió un mazo de convocar, ¿es cierto? Es un mazo, como digo, que tiene algunos costes altos aunque tengan convocar. Pero también tienes algunas transformaciones que cuestan mucho maná. Y algunas cartas también de costes 4 o 5. Tenemos mucha aceleración de maná, de hecho. Se podría plantear el jugar solamente 16 tierras en este mazo. Pero no me voy a arriesgar. Prefiero jugar alguna tierra de más que alguna tierra de menos, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Vale, estamos en 43 cartas. Vale, cartas que vamos a dejar seguro. Obviamente, nuestras dos principales win conditions. El dragón este es una win condition total. Y el imperiosaurio es nuestra gran carta. Es la razón por la que estamos jugando. Bueno, la verdad es que incluso sin este imperiosaurio quizás el color verde sería la mejor decisión, ¿eh? Pero ya con el imperiosaurio es que es inevitable, ¿no? La cuestión es qué segundo color. El rojo, ¿no? Y por cartas como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cartas rojas son buenas? A ver, llevamos un par de batallas. Llevamos contadores más uno, más uno. Esto arrolla. Es una carta yo creo que bastante buena en este mazo para coste 2, ¿no? Creo que la ventaja de cartas está bien. El rencor volcánico, la mejor carta, el mejor, casi el único removal que tenemos, de los pocos que tenemos, mejor dicho. Vale, esta carta sí que es de relleno. Es un 3-1, se muere muy fácilmente. Lo que pasa es que escrutar está guay para quitarte... Esto es importante, ¿vale? Acelerar el mana para poder jugar los monstruos lo antes posible. Fin está decente. No es una bomba, pero yo creo que es decente. De estas tenemos dos. Mira, tenemos ya muchas criaturas de coste 2. Creo que una de estas se puede caer del mazo perfectamente. Tenemos muy buena curva. De hecho, tenemos un montón de criaturas de coste 2, como podéis ver. Tenemos en total 2, 3, 4, 5. 5 criaturas de coste 2 es suficiente para que... Muy importante la curva, ¿vale? Meter presión y sobre todo en este mazo que tiene mucho convocar, también lo vamos a agradecer. Obligatorios los dos ataques en tándem. No se van a ir a ningún lado. Es nuestro mejor, casi único removal. Muy buen removal, de hecho. Vale. Empezamos a entrar ya en que quizás tenemos demasiada aceleración de mana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que esta en particular es una carta que va idónea con este mazo porque puede generar más de un mana, ¿no? Vale, esta carta sí que es de relleno. A lo mejor podríamos quitar una tierra, ¿eh? Es una carta un poco de relleno. De hecho, la vamos a dejar aquí aparte porque lo mismo lo que acabo quitando es una montaña. Dejamos 9 bosques, 7 montañas, 16 tierras porque es que tenemos realmente una cantidad de aceleración de mana un poco exagerada. También tenemos esto, que incuba 2. Las invasiones las voy a dejar dado que tenemos algo de sinergia de invasiones. Esto, muchos contadores más uno más uno, esto va a poder atacar casi seguro. Esta carta, podríamos plantearnos quitarla, ¿vale? Pero bueno, vamos a mantener. Carta que, bueno, no está mal. Como digo, un par de invasiones de estas, un par de batallas que yo creo que están bien. Esta carta es bastante, bastante buena. Además, sobre todo con nuestras sinergias de contadores más uno más uno. Esta carta va a ser buena en este mazo. La Renata es brutal en este mazo ridículo. Vale, pues ya lo veo, claro. Hay que quitar, eh, hay que quitar las dos maestras estas sin querer. No quería quitar las dos, quería quitar solamente una, yo creo. Es coste 2. Es que yo creo que tenemos demasiados costes 2. Actor cauteloso, escruta 1. Está bien la manipulación de biblioteca en busca de nuestras bombas, ¿eh? Quizás, quizás en busca de nuestras bombas vamos a dejar el 3-1, aunque no sea tan bueno, y vamos a quitar. Pues fijaos, al final, costes 3, ¿cuántos tenemos? Es importante el tema de la curva de mana. Costes 3 que queramos jugar en el turno 3. 1, 2, 3, 4, 4. Pues creo que voy a dejar al final este coste 3, aunque no sea demasiado bueno realmente. Tiene alcance, puedo bloquear alguna voladora. Y yo creo que voy a quitar al final las dos maestras filobriante. Me parece que son buenas cartas, ¿eh? Las quito por razones de curva de mana. Por tener un poquito más de representación en el coste 3, que teníamos poco. Luego en el coste 4 sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas que vamos a jugar en el turno 4. Una solamente en el coste 5. Pero bueno, el coste 5 es posible que venga cubierto por estas cartas. Podríamos decir que estas cartas son de coste 4, 5, 6, dependiendo. 7 si quieres jugarlas pagando todo su coste. Vamos a poder pagar todo el coste. Teniendo en cuenta que llevamos 16 tierras. Es un pelín forzadito el tema de las tierras. Yo creo que no. Yo creo que 16 tierras son suficientes con llegar a la tercera tierra. Vamos a poder jugar prácticamente todo. Porque en el momento que podamos jugar un kami de estos o la germinación pútrida. Vamos a poder ya jugar las cartas de coste 4 del siguiente turno, aunque no robásemos la cuarta tierra. E incluso convocar las cartas de costes más altos. Yo lo veo bastante bien. Creo que nos ha quedado un mazo bastante interesante. Y que va a ganar muchas partidas si el imperosaurio antiguo aparece, si no sale. Luego sabéis lo que pasa en limitado, que a veces las cartas salen y a veces no salen. No siempre se tiene esa suerte. Así que bueno, no sé qué creéis del mazo. Yo creo que está bastante bien, pero me gustaría leer vuestros comentarios abajo del vídeo, en la descripción. Que le deis me gusta, compartís el vídeo, suscribís al canal, todo ese tipo de cosas. Porque no sé si sabéis una cosa que JJ Abrams hace muy bien. Y es lo que se llama el cliffhanger. ¿Y qué es lo que pasa con el cliffhanger? Lo sabréis en el próximo capítulo. Gracias por ver el vídeo. Hasta luego.